¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Asuki. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de visita a tres casas en pantanos pegajosos en una sola partida. Bastante sencillo, así que quédense hasta el final del vídeo. ¡Vamos con el intro! Bueno amigos, para esto, pantano pegajoso, vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí abajo. Les enseño en mi mapa. Y es aquí, esta zona de pantano pegajoso. Aunque el nombre es este acá, nosotros tenemos que venir a esta zona. Y es que en esta zona vamos a tener más de tres casas. Como ven, solo en esa parte tenemos cuatro. Lo que podemos hacer es visitar una en una y con eso tendremos el desafío. Como ven, esta es la primera casa, vendremos aquí. Luego, para eso rápidamente nos vamos a la segunda que tenemos acá enfrente. Ya tendremos dos. Luego la siguiente que tenemos aquí. La tercera. Con eso tendremos el desafío completado. Aquí. Y todavía queda la cuarta. La cuarta de esa casa que se encuentra aquí enfrente. En caso de que no cuenten todavía hay una quinta acá afuera. Pero ya con eso tendremos todos. Bastante sencillo. Por eso tendremos el desafío. Otro de los desafíos que podemos aprovechar para hacer de una vez. Es el de destruir diez bidones de sorbete. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Podemos hacer dos desafíos en uno. Bastante, bastante sencillo. En otro video les voy a enseñar a tu localización. Lo podemos hacer en menos de un minuto. Entonces, espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó pueden dejar su buena manita arriba. Compártelo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.